Al defender el multilateralismo, los BRICS están planteando una oposición a los conceptos de la Guerra Fría. Los BRICS están planteando separarse de la dolarización en las relaciones económico-comerciales. Y este es otro punto importante. Bueno, primero que crea las bases para que en relaciones más inclusivas, más favorables, todo un grupo de países pueda integrarse en sus economías. Y va a romper la hegemonía. La hegemonía imperial norteamericana, la hegemonía del Fondo Monetario Internacional, la hegemonía del Banco Mundial y va a propiciar el desarrollo de nuevas formas de relaciones.